¡Vamos! 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 En una montaña pura, ayerita de telaraña, la viola viene María, y al niño de sus extrañas, María, te quiero, María del alma. María, te quiero, María del alma. También en barco, una encabezada. ¡Vamos! ¡Vamos! Pimiento y tomate y orejones brevas, pero dime que es lo que te he hecho yo, que me tire mi botita a acá, pase como un picarazo. ¡Ven! 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 Una casita en el canto y en ella no me creemos, una casita en el canto y en ella no me creemos. Tengo una prima hermana que es una linda tarotera, se manda y hace un vestido ya no le para la costurera, y un reloj marcado, y un reloj marcado, con la zona y los minutos del malpavito que tú vas a dar. Con la zona y los minutos del malpavito que tú vas a dar. La guitarrina, la guitarrina, tu madre te va a comprar y te está en la feria un bantón de lina. Tu madre te va a comprar y te está en la feria un bantón de lina. ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos! 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 Hay por dentro de las calles, hediendo mi corazón, que nos devuelve a perder el aire. El intento conmigo que te cierra, el intento culú en los madrugados, el intento culú en toda la mano. El intento conmigo que te cierra, el intento culú en toda la mano, el intento culú en toda la mano. ¡Gracias!